Este miércoles se llevó a cabo la apertura de la 35ª Feria Internacional Expo Comer que conglomera a cerca de 10.000 empresarios de 30 países en Panamá. El país centroamericano se estableció como un puente de negocios mundiales que a su vez servirán para el desarrollo, como lo estableció Jorge García Izaza, presidente de la CCIAP. El sector privado panameño ha sido consecuente y ha dado muestras innumerables de su disposición de ser activos colaboradores para trabajar por mantener y acelerar el ritmo de desarrollo del país, atendiendo temas de prioridad nacional en materia social y económica, de manera efectiva, con estrategias medibles y claras. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, señaló que el gobierno buscará desarrollo sostenible a partir de las negociaciones que se lleven a cabo en el país. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, definió que su gobierno se enfocaría hacia un nuevo modelo de desarrollo humano sostenible, con equidad para todos los panameños, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente. La feria se realizará hasta el próximo sábado en el Centro de Convenciones Atlapa, en la capital, con empresarios de casi toda América, Corea, China, España, India, Portugal, Taiwán, Turquía y además de países de África y el Caribe.